Joe Knight nos dice que hace mucho tiempo, cuando el rey no... Joe Knight se enamoró de Joe Knight, pero Joe Knight le dijo que no lo podía hacer. Yo te encontré a los modos de los modos. Que los quieras weyer, pero en verdad sí. Sacate. Te ganaste el loto, perro. ¡No! 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 ¡Atrápala! 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 ¡No! 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 Me pasaron de cuarto, pasé siete años. ¡Siete años! ¡No! 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 ¡Eso es! ¡Warens! ¡Hull! No! las armas que tenemos que preocuparnos sin nadie imagina que hicieron un comis sobre Guarenas voladores salud salud eso es batalla duuuuuma